En un espacio histórico, más de 100 años tiene este puente sobre el río Cautil. Vamos entonces con el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Artigas, para conversar de este importante tema, ver la forma en que usted puede participar de esta consulta. Ya está con nosotros. Ceremi, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender el llamado de cuando llega la tarde de Ufrovisión. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Y bueno, a disposición para conversar de lo que usted estima es necesario. ¿Tuvo cuenta pública hoy día, Ceremi? Tuvimos nuestra cuenta pública, así es. Rendimos cuenta del desarrollo de la oferta programática que tuvimos durante todo el año 2020. Estamos muy contentos, conforme con el trabajo desarrollado. Así es que esperamos que este año 2021, como así ya se ha venido dando, hemos sobrepasado el presupuesto del año 2020. Estamos hablando de poco más de 100 mil millones de pesos. Ceremi, 30 segundos para destacar los principales hitos de su gestión durante este año 2020-2021. 30 segundos. A ver. Primero, avanzar gratamente con lo que es el PDA. Hemos ido muy, muy rápido. Hemos generado acciones con lo que es el puente, el tren, tren, caicay, que ya hicimos la entrega. Trabajamos fuerte para que si fuera. Y la apertura con lo que significan las vialidades en distintas comunas, donde hemos generado no solamente la inversión, sino que también empleo. Yo creo que ahí se enmarca en cuanto a la ejecución de obras, propiamente tal. Y aparte, lo que significa lo que son los programas habitacionales a través de la línea del Instituto 49 de Familias Vulnerables, donde hemos llegado a cada rincón, donde nos ha permitido los comités de vivienda calificar sus proyectos. Así que, felices, ¿verdad? Felices de llegar con buenas noticias y aún sabemos que queda mucho por hacer. Eso. ¿Qué queda pendiente, Ceremi, para la gestión de este año? ¿Perdón? ¿Qué queda pendiente de la cuenta pública que usted entregó hoy día? ¿Qué hitos quedan pendientes para desarrollar durante este año? Dar inicio a las obras del Plan Temuco. Nosotros hicimos un compromiso en marzo del año pasado para poder asignar una cantidad de subsidios importante. Acuérdense que partimos con 150 subsidios solamente en el polígono de la ciudad de Temuco, no en la comuna. Y nos comprometimos a asignar mil. Esa etapa ya la cumplimos en asignación. Y lo que estamos haciendo ahora es prontamente programar el inicio de esas obras para que a marzo del 2022 o abril del 2022, tener mil subsidios más. O sea, vamos a llegar a dos mil subsidios asignados. Y obviamente en la ejecución de los que se asignaron durante el año 2020. Así que en ese sentido tenemos un desafío gigante todavía, pero no imposible de cumplir. Ya, vamos entonces a lo que nos convoca Ceremi. No es que no nos convoque, no nos interese su cuenta pública. Todo lo contrario. Si es la manera que a ustedes como Ceremi les vaya bien, también les vayan a la ciudadanía y nos vayan a nosotros. Ya, Ceremi, ¿en qué estado se encuentra el puente hoy día? ¿Cuál es el estado del arte, podríamos decir? Porque uno ve gente construyendo ahí, entonces se pregunta. Hay algunos que piensan, por ejemplo, que van a hacer una rotonda para poder optimizar el flujo, tanto de entrada para las casas como de salida para las casas. En rigor, ¿cuál es el estado del que se encuentra hoy día el puente viejo sobre el río Cartín? A ver, hoy día está ya en una de sus etapas finales y trabajando en dos áreas. Primero, en el área que está hacia el costado derecho de la rotonda que se encuentra en la zona de Temuco, digamos, donde se va a empalmar con calle General Maquena, ya saliendo del puente viejo. Y eso debería estar listo a finales de diciembre, a finales de este año, ¿no es cierto? Ya con todas sus condiciones, un flujo vehicular mucho más expedito. Y además, paralelamente a esos trabajos, se está ejecutando el paso bajo de la línea férrea, ¿no es cierto? Que es el segundo cajón que va a permitir conectar las dos vías, una de acceso y otra de salida, desde las casas de Temuco y viceversa. Esas son las dos obras que tenemos pendientes en contratos diferentes, pero que de aquí a final de año esperamos ya tener buenas novedades en ambos proyectos. Ya, y para efectos de decidir entonces, Seremi, ¿qué hacemos con el puente viejo? Es que se abre entonces esta consulta ciudadana, que es parte además de un proceso más integral, ¿verdad? Absolutamente, sí. Nuestro ministro Felipe Ward, cuando vino a entregar en Marcha Blanca el puente Trenca y Cai, a través de unas tres consultas que hizo la misma ciudadanía, le preguntaban, bueno, ¿van a demorar el puente? ¿Lo van a mantener? ¿Qué cosa va a hacer en la historia de vivienda? Y el ministro dijo algo muy sensato, que la propia ciudadanía se pronuncie, ¿qué hacer con este histórico puente? Y es así como nos comprometimos a desarrollar una encuesta, una encuesta ciudadana, que comienza hoy, 31 de mayo, y termina el 30 de junio. Esto va a estar en nuestra plataforma electrónica, www.mimbo.cl, y en ese link las personas se van a inscribir y van a poder indicar cuál podría ser la utilidad final que le vamos a dar a este puente. ¿Cuánto dura esta consulta? ¿Partió hoy día, Seremi? ¿Cuánto tiempo va a estar en la plataforma del Mimbo, en la consulta ciudadana? Va a estar hasta el 30 de junio, ya estos 30 días, para que tanto la ciudadanía de Paz de las Casas como de Temuco puedan pronunciarse en algunas preguntas que aparecen en nuestra, en esta encuesta, que la primera dice, según su concepto, ¿qué debiera buscar la utilidad del futuro puente viejo que une Temuco para las Casas? La segunda pregunta indica qué le gustaría que sucediera con el puente viejo, La tercera pregunta dice, si el puente Cautín se transformara en paseo paternal, ¿qué le gustaría que tuviera? O, en la pregunta número 4, ¿qué característica principal debiera tener el puente Cautín? Las personas van a poder pronunciarse, opinar respecto a estas preguntas, en la página que yo recién le decía del Ministerio de Vivienda, hay un enlace que va a generar en esta encuesta, y tanto las personas de las juntas de vecinos, personas comunes y corrientes, van a poder opinar y decidir finalmente qué podemos hacer con el uso de este puente. Nosotros ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, que hemos conversado con las juntas de vecinos, hay algunas agrupaciones que están planteando sus puntos de vista, están los municipios, está el colegio arquitecto, están algunas agrupaciones que están trabajando bajo lo que es el rescate del río Cautín, o sea, hay varias organizaciones que están planteando su propuesta, y en base a eso, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, bueno, a través de esta encuesta ciudadana y talleres de trabajo que después de esta encuesta vamos a seguir realizando para poder escuchar o intentar escuchar a todo el mundo, para que de una vez por todas podamos aceptar el uso final de este puente. No genera un poquito de confusión, Seremi, esto de que primero le preguntemos a la gente según qué concepto se debiera buscar la utilidad al futuro del puente viejo, luego le decimos, mire, le gustaría que sucediera con el puente viejo, y la tercera pregunta es si el puente Cautín se transforma en paseo peatonal, ¿no estamos de alguna manera induciendo, influyendo en la respuesta de la gente con esta pregunta? Perdón, perdón lo doméstico, pero hay que preguntarlo. Está bien, nosotros nos preguntábamos lo mismo en su minuto, cómo, de qué forma pudiésemos plantear esta encuesta, pero estas mismas consultas son las que nos hacen por las redes sociales o las mismas consultas que nos hacían antes de llevar esta encuesta. Por lo tanto, estas mismas preguntas ya son los que más se repetía en algún minuto y nosotros queremos, en el fondo, digamos, mantener esta misma línea, pero que la gente también nos pueda manifestar sus puntos de vista para que de esta manera, con bases, poder seguir en los talleres participativos, que van a ser varios, si es que alguna de estas preguntas no dan conformidad a su opinión, pudiesen tal vez ser incorporadas. Ya, fantástico, porque yo pensaba que a lo mejor pudieran haber incorporado abajo, o en alguna parte de la encuesta, digamos, un espacio para que la gente se explaye un poco más. Pero claro, es parte del proceso de consulta ciudadana, de participación ciudadana respecto de esta decisión. Ahora, en el caso de esta consulta, ¿qué nivel de ponderación tiene respecto de todo el proceso, Seremi? A ver, la idea es que una vez que tengamos todos los datos, podamos, ¿no es cierto?, a ver, se supone que van a salir 100, 200 opiniones, ¿no es cierto?, que podemos hacer con el puente. La idea es que podamos ir consensuando con las que más se repiten, con las que, de alguna manera, pudiésemos ir incorporando en un futuro diseño. La idea es que también, junto con el colegio arquitecto, con la academia, ¿no es cierto?, ligada a las escuelas de arquitectura, puedan ir interpretando lo que la gente está opinando y lo que se pueda incorporar, ¿no es cierto?, intentar de plasmarlo en este futuro diseño, que no sabemos al final qué va a ser, pero esperamos, ¿no es cierto?, que sea de utilidad para la ciudadanía. Eso es lo que nosotros, en el fondo, buscamos. Eventualmente, esto podría traspasar, digamos, la línea de tiempo de gestión del gobierno, ¿no?, del gobierno del presidente Piñera, pudiéramos llegar más allá. Es decir, es de esperar que esto continúe, entonces, en el tiempo independiente del gobierno que continúe, ¿no? Sí, claro, lo que nosotros queremos hacer es, primero, avanzar en los procesos que la misma ciudadanía nos ha manifestado, pero si esto continúa como así creo que debiera ser, porque nuestra base y nuestro sentido es que la propia ciudadanía pueda indicar, tal como dice nuestra encuesta, qué uso va a dar ese puente. Si vamos a traspasar fronteras, que así lo más seguro va a ser, que esto sea una línea que nos permita plantear los sueños de los temoquenses, los padres de las casinos, respecto a esta vía de conexión que por más de 100 años nos han estado conectados, ¿no es cierto?, y que les ha servido de tránsito no solamente vehicular. Acuérdense que años atrás veíamos muchos carretones, así que a lo mejor algo de eso pudiese quedar plasmado en la historia. Bien, Seremi, yo creo que es valioso, digamos, el ejercicio democrático de preguntarle a la gente que no nos pase lo que pasó con el puente ferroviario, que construimos ahí una estructura, en lo estético, digamos, bastante feo, voy a decir en cuanto a su objetivo, ese concepto, pero que no obedece, digamos, a lo que teníamos como monumento histórico con el puente ferroviario y es de esperar entonces que con esto podamos, desde el punto de vista ciudadano, participar también en la decisión que se tome respecto de este día de gusto. Muchas gracias, Seremi. Muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chau. Gracias. Chau.